qué tal amigo y un fluyo cómo estás eres un etiquetador natural porque lo digo porque a veces nos encontramos con conocidos o compañeros de la escuela amigos que hace tiempo que no vemos y qué tal cómo has estado cómo están por tu casa tu esposa hay tan susceptible como siempre oye tu hijo abogado qué tal pues regular regular leído en el despacho ya ves que ha sido muy desordenado toda su vida oye tu hija administradora que tiene un buen puesto en tal empresa es insoportablemente vanidosa no la aguanto claro ese tipo de mentalidad de estar etiquetando a las personas y ver el lado siempre negativo de los demás hace que esa persona se amargue en la vida y la amarga a los que lo rodean hay una recomendación muy sencilla que recomiendan los psiquiatras es decir toma una una hoja en blanco pone una raya en medio y enumera del 1 al 5 qué virtudes tiene tu hijo vamos a ver el abogado que dices que es desordenado no pues es responsable es muy buen hijo es muy servicial es muy muy generoso quiere a muchos a sus hermanos y a toda la familia bueno y lo que decías que es desordenado bueno en realidad si lo es pero no tanto no yo creo que estoy exagerando es decir ese sencillo ejercicio que recomiendan los psiquiatras ayuda a redimensionar a redimensionar los juicios internos o que esterilizamos a los demás y eso es es muy importante verdad por qué pues porque a la hora de que le decimos bueno y te has puesto a pensar por qué tu hijo es desordenado pues no a ver haz un poco de examen ah se quedan pensando la siguiente vez que lo vemos no dice ya llegué ya sé la respuesta bueno cuál es la respuesta es que yo soy mil veces más desordenado que él siempre ha tenido mi clóset para atrás arriba mi escritorio soy un desastre y claro pues se le ha pegado eso a mi hijo entonces me he hecho el propósito puede ser más ordenado y darle ese buen ejemplo a mi hijo o sea que además cuando se tiene una visión positiva de las personas se crece en humildad personal para yo influyo Raúl Espinoza hasta pronto